Cuando yo tenía como unos 12 años por allí, me encantaba ver a mi madre, ella se sentaba y era como un arte, mi mamá, se pintaba así, y yo siempre me quedaba así, y me decía, ¿qué me ves negro? porque yo era el negro, ¿qué me ves negro? No, no más mamá, y me quedaba viendo, mi mamá era de que se ponía estrozo, no nomás que muchas que el bileo, el plurbo, no, mi mamá se pintaba toda la cara, bien bonita, siempre, ella andaba muy arreglada, para trabajar, para todo, ella muy arreglada. Entonces, yo proviene de herencia. Pero es un arte, esto es lo que me gusta, esta es la magia, esto es el arte, ellos usan tu máscara, y es la incógnita, y el arte de ellos es tu máscara, para mí, esta es mi máscara, mi maquillaje, así que tiene que estar, por aquí, bien. Normalmente, sí estoy nervioso, ahorita que es el proceso de la pintura, porque como ya va a empezar, me da un poquito de nervios. Presentarnos ante todo este público, como nos ven a televisión, pues tienen derecho a vernos, tal y como nos ven, cuidando todos los detalles de, tanto de la vestimenta, como del maquillaje, en su caso. Y va uno poco a poco viendo, como se cuentan los demás compañeros, robándoles tips, robándoles cositas, porque no, verdad, esto de los brillos no era mío, verdad, pero ya me lo doy a la play. Música 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 Música